Hola, soy Will Morano. Hoy os voy a hablar de forma seria. Ya lo he puesto en el título, os estoy avisando, este es un vídeo serio. Así que si estás buscando diversión, pues mira, te coges otro vídeo o te vas a la sección de tendencias. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque este buen hombre que tengo aquí en canales relacionados amigos, pues ha expuesto sus motivos y dice que abandona YouTube. Sin más, solo quiero decirlo, es una decisión, es personal, es su vida y ante todo me ha recordado a mí hace un año, cuando hubo parón en el canal, de hecho de vez en cuando siga viéndolos, ¿no? Y me ha recordado a mí, ¿no? A cada vez que hacía las decisiones. Yo, por ejemplo, yo siempre tomaba la decisión de continuar y él en su caso tomó la decisión de finalmente abandonar definitivamente el canal. ¿Por qué? Yo, o sea, ahora mismo digo, digámosme sincero y os digo que yo también he tomado esas decisiones. A veces de vez en cuando tengo ese debate interno en el que pienso, ¿no? Si continuar con esto de YouTube o no, y bueno, yo es que principalmente me divierto. Es mi forma de entretenimiento. No voy a llamar hobby, sino mi forma de entretenimiento, ¿no? Es otra manera de jugar. Esta que es la del gameplay, pues sin más, yo cojo o estoy muy habituado a día de hoy a hacer ya comentarios, ¿no? Mientras juego, entonces me sale ya natural o como al principio. Entonces, yo sinceramente cojo y es como que el juego me explique, que me haga una historia y yo la comento. Es como cuando coges con tus amigos y relatas lo bien que te has pasado en, no sé, jugando al fútbol o viendo una peli, pues lo mismo, pero con un videojuego. Y dices, sí, pasó esto, pero no lo cuentas. Lo muestras y pasa en el momento y las reacciones son espontáneas y me parece que me entretengo y me gusta sentir feedback. Las propuestas que me lanzáis, yo digerirlas y hacer algo al respecto. Entonces, esto es una parte ya naturalizada en mí, ¿no? En este del hobby de los videojuegos. Y por eso me gusta. Y el canal, yo tengo un canal de YouTube y me gusta y me lo paso bien y me da, pues sí, me produce placer, ¿no? Subir vídeos y compartirlo con vosotros. ¿Qué pasa? Que claro, si llega un momento en el que en tu vida privada, por lo que sea, sean motivos de trabajo o que estás sufriendo cierto bajón, no te apetece continuar con esto. Es perfectamente entendible y es normal que no se haga. En el sentido en el que esto es algo que hay que hacerlo porque quieres. Nosotros no vamos a vivir con... Yo apenas tengo 6.000 suscriptores. No se puede vivir de esto hasta. Mira, este hombre de aquí, este perla que le falta al labio superior, este hombre sube muchos vídeos, ha tenido problemas de familia y fijaos que no tiene, o sea, tiene casi 200.000 suscriptores y ni de palo le da para vivir. Es decir, como nosotros, que no somos nadie, somos hormiguitas, al lado de esta gente, ¿cómo podemos llegar a tener, ¿no? La decencia de decir, bueno, a ver si, a ver si suena la flauta y vivo de esto. No, a ver, no nos confundamos. Esto no es un modo de vida. De aquí no se puede sacar dinero, ¿no? Que nos vendan la moto. Esto no es el sueño americano de YouTube. No existe, ¿vale? Esto es un hobby. Esto lo hacemos porque queremos, porque nos lo pasamos bien y en el momento en el que una de las dos cosas falle, queremos o lo pasemos bien. En el momento en el que nos suponga una carga, evidentemente, o hacemos un parón o abandonamos directamente el canal. Entonces, yo le deseo todo lo mejor de a partir de ahora en su vida al señor Máximo. Lo bueno es que sus vídeos los podréis seguir viendo de aquí al futuro. O sea, no los va a borrar, menos mal. Solo faltaría que chapara al canal como en su día hizo Pele o más gente. Sé que también Sargento Pibes, por ejemplo, es otro más que lo dejó. Y Serpa es otro que cada vez está más offline. Este también, no sabemos nada de él. Igual que Ernil, que se dedicó a jugar al Dota. O sea, esto es solo la gente relacionada a mí, ¿no? Entonces, como veo que ya sufrimos muchas bajas, parece que estamos ahí con temas de Atrision. Simplemente deciros que, yo qué sé, que a vosotros, al espectador, a los que estéis ahí fijando si subimos vídeos, incluso a veces preocupándoos, en plan de, oye, que no sabemos nada de ti, ¿no? Sin más, esta es una ventana de entretenimiento para vosotros y para nosotros. Y en el momento en el que deja de serlo, y lo vuelvo a decir, supone una carga. Tened en cuenta que grabar un vídeo supone el tiempo que has dejado grabándolo, que en este caso, matemáticamente, es 25,38. Más subirlo a YouTube, prepararlo, hacer la miniatura, etcétera. Que en mi caso, como no tengo ediciones, ni nada por el estilo, pues tampoco me supone mucho. Pongamos que en total podría llevarme esto 45 minutos cada uno. Pero ya son 45 minutos. Ya me entendéis, ¿no? 45 minutos menos de tu vida diaria en ese momento, ¿no? Entonces, esto es algo que hacemos porque queremos. Porque nos divierte. Pero voy a decir, cierto es que es una carga. Nos supone algún, percibimos algo monetariamente, muy poco. O sea, si entráis en Social Blade, lo podéis ver. Aún así, los ingresos son siempre muchísimo peores. ¿Nos da para pillar algo de vez en cuando, algún juego? Sí. Y yo con eso, pues, evidentemente, hay gente que dice... Es que yo quiero monetizar el canal. Hay gente que dice que no lo hace por sus motivos y me parece muy bien. Pero bueno, oye, si todo este tiempo que empleo subiendo vídeos y, por ejemplo, me da para mantener el vicio, que es comprar otros juegos, pues, es perfecto, ¿no? Es bueno para mí, es bueno para vosotros y supongo que será bueno para el señor que puso su publicidad ahí y alguien, pues, lo compró. O yo qué sé. Si es que lo compra alguien. Señor mío. La cosa es que... No os voy a engañar y yo de vez en cuando lo pienso. Digo, me compensa seguir perdiendo tiempo aquí subiendo vídeos para... ¿Para qué? Y luego yo lo pienso. ¿Y por qué no? Yo no tengo esa valentía para decir esta decisión que he tomado es definitiva y este canal lo abandono y ahí queda. No, porque sé que en el futuro igual lo echaría de menos y diría, pues, vamos a resucitarlo, ¿no? Vamos a volver a subir vídeos. Y seguramente, al final, el único perjudicado en ese caso, bueno, sería habría dos, ¿no? El público y yo. Porque estaría creando falsas expectativas y yo mismo, pues, volvería a sentirme agobiado por decir es que no puedo subir vídeos. Entonces... Nunca he abandonado el canal. Aparte que, bueno, tampoco es que quisiera, ¿no? Pero, lo vuelvo a decir, esto en realidad me estoy sincerando en el hecho de decir a veces me acuesto y digo ¿y por qué mañana no cojo y me han dado el canal a tomar por culo y un problema menos en mi vida? ¿No? Pero es un hobby y es un hobby que hay veces que me da grandes momentos y yo entiendo que al resto de canales amigos que están por aquí pues también es una manera de entretenernos diferente, más freaky menos prestigiosa a ojos de los demás porque soy el bicho raro para mis amigos me dicen me vacilan, ¿no? de vez en cuando pero bueno es... aún no tenemos nuestros vicios, ¿no? en vez de dejarlo en emborracharme pues lo dejo en videojuegos no sé qué es peor sinceramente supongo que el hígado preferirá los videojuegos pero la cabeza la cabeza no ay, monindels me apena mucho ver como alguien que más o menos empezó a la vez que yo se pira más más que nada porque llevamos bastante tiempo mira, yo creé el canal en el 2011 pero yo no sé cuando subí el primer video 2013 sería por primera vez y luego yo me fijo que hay gente por ahí es para donde voy a lo que voy, ¿no? no estoy al salseo ni mierdas de esas porque yo a mí esas cosas no me molan nada este hombre este hombre empezó en 2013 a subir videos no tengo ni idea y tiene casi 5 millones y medio este Perla con su alopecia incipiente este hombre vive de esto yo no quiero vivir de esto es que muchas veces me lo pienso y digo a ver si se diera el caso que se pudiera vivir de de hacer gameplays realmente me me satisfaría me gustaría vivir de ello y siempre digo que no es que no lo vuelvo a remarcar es un hobby no es una profesión ni futurible ni llegaremos a vivir de esto ni tenemos interés y a veces es una carga y con las cargas a veces hay que dejarlas ¿no? abandonarlas y decir yo sigo con mi vida tú te quedas ahí y ya está siento por un poco depresivo pero de vez en cuando hace falta recordároslo ¿no? que sin más que el tío ese que a veces os proporciona entretenimiento a veces tiene sus propios problemas y si no subo un vídeo es porque o no tenía tiempo o directamente tenía tiempo pero lo prefería dedicar a ver la televisión o llorar tirado en la cama no tampoco es el caso pero bueno a veces a veces no hay ganas a veces estás ahí con el esquema con el calendario de decir es que tengo que subir un vídeo tengo que subir un vídeo y no puedes y simplemente pues lo dejas estar y luego sé que os enfadáis o sé que decís comentarios como Will ¿qué pasa? ¿por qué no subes X? ¿por qué no? pues por qué no he podido o no he querido y por eso últimamente tengo demasiado de Europa Universalis en el canal que solo subo de esto pero porque me lo estoy pasando bien vosotros creo que también os lo pasáis bien y sé que es un rollo sé que es un rollo pero es lo que hay locos es lo que hay hay veces que no podemos dar más y es una putada es una putada para vosotros y para y para nosotros en fin dejo esto aquí sé que es un vídeo que sin más pasará desapercibido pero quería sincerarme un poquillo realmente hasta dudo si lo llegaré a subir al canal si lo veis pues mira ay bueno máximo que te vaya bien tío y al resto de gente que también dejo YouTube pues lo mismo aprovechad joder que la verdad está ahí fuera ¿no? como dice la serie esa tan antigua ala nos vemos nos vemos